Hola, soy Lorena Valenzuela y estoy aquí representando a la fundadora y a la que está manejando cerca a este gran programa Viva las Tardes, Elaine Enríquez. Hoy te invito a que te conectes a nuestra entrevista con un hombre de Dios, nada menos y nada más que el presidente de Premios ARPA, Mauricio Scott. No te lo vayas a perder. No te lo vayas a perder.